El perro se come al perro Las líneas están abiertas, nos pueden llamar ya mismo y con gusto les vamos a atender y les vamos a solucionar lo que sea en este momento Este original recurso de la participación de los oyentes es la herramienta secreta que Orson y Wells utilizan para acceder a la información que les permite desarrollar sus misiones y luchar contra el mal Muy bien, hablamos con John Freddy Mercury, hola parcerito, bienvenido, ¿qué problema tienes? Te lo vamos a solucionar ya mismo Mira hermano, mi problema es el mismo del de cientos de músicos criollos y es debido a muerte Mi problema es que he hecho 10 bandas y todas se me mueren y terminan mordiendo el polvo Ninguna se logra consolidar porque es que la música no da ni para las gaseosas Entonces lo que yo quiero saber es cómo putas hace una banda criolla para permanecer y vivir de su trabajo Al mirar esto la preocupación hace que la piel de ébano del gigantesco Wells vuelva a brillar como el ébano Mientras que en los ojos azules del rubio Orson se alcanza a percibir un destello de inquietud y compasión Tal parece que los espera otra misión de vida o muerte ¿La aceptarán? ¿Podrán Orson y Wells solucionarla? ¿Cómo hace una banda criolla para subsistir de su trabajo? Eso si es de vida o muerte, eso está difícil No, yo creo que mejor decimos así A mí ya me dieron ganas de llorar, ¿sabes? Estoy deprimido, deprimido Pero ¿sabes? Podríamos hacer algo, yo sé que podríamos hacer algo En ese momento un silencio sepulcral se apoderó de la emisora La duda y el temor al fracaso invadieron por un breve instante de 10 segundos a Orson y Wells Hasta que por fin sonó el teléfono Lo siento señor, pero ya tenemos el problema de hoy, lo siento mucho Es que yo no vengo a poner problemas como todo el mundo en este país Yo lo que quiero es ayudar a solucionarlos Contribuir con mi experiencia en encontrar el secreto de la supervivencia de las bandas criollas Hey, qué bueno, ¿en serio? La cara de Orson reflejaba una combinación de enorme sorpresa y sin igual esperanza ¿En serio? ¿En serio? Mire, hace muchos años tuve acceso a un viejo manuscrito en whiska En el que se hablaba de un mapa que tenía las 13 claves del éxito musical ¿En serio? Muy en serio El problema es que el manuscrito se quemó Al oír esta risa macabra, un leve parpadeo denota la decepción que se apodera de Orson y Wells ¿Quién podría ser tan perverso como para darles la esperanza y esconderles la información? ¿Cuál era la razón de tanta crueldad? Ahora sí nos fregamos compadre Yo creo que es mejor que dejemos así No, 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 serenidad y paciencia, pequeño El manuscrito pudo quemarse, pero la ruta existe y si existe hay esperanza Entonces el problema es cómo lo hallamos Si ustedes nos pueden ayudar, llámenos, las líneas están abiertas Pasarle la pelota a los oyentes era una nueva muestra de la nudeza de Wells Ingenio que, sumado a la presencia de ánimo de Orson Otra vez ofrecían una luz de esperanza al desesperado Freddy Mercury Rodríguez Y a todas las bandas que sueñan con poder vivir de su trabajo Pero, ¿respondería algún buen samaritano a su llamado? En ese momento, el esperado timbre del teléfono volvió a sonar Haciendo que los mídeos dientes de Wells mostraran nuevamente su incompleta sonrisa Aló, si no tiene nada que aportar, mejor cuelgue porque estamos esperando una llamada La chimba, papá, yo les tengo la salida Vea, hermano Si el mapa de la supervivencia musical, creo, ya tenía 13 claves Lo que hay que hacer es buscar a las 13 bandas más supervivientes y exitosas del país Para que cada una de sus claves Así al final tendremos las 13 ¿Qué le parece, mijo? No le cae el ojo El resplandor en el rostro del apuesto Orson y el brillo en la piel de Ébano del gigantesco Wells No dejaban dudas de la genialidad de la solución propuesta por el oyente 13 claves del éxito musical dadas por las 13 bandas más consolidadas del país Una clave por banda Encontrada la ruta, ahora el problema será descubrir cuáles son las 13 bandas del Olimpo Musical Criollo ¿Podrán Orson y Wells dar el listado correcto y solucionar este problema musical de vida o muerte? ¿Alguien los ayudará? Y sobre todo, ¿usted los oirá? Lo veremos en el segundo capítulo de En busca del mapa del éxito de los detectives de Radiónica en la Sub-30 Si quieren sobrevivir, es mejor que no se lo pierdan Bien, vamos ver el capítulo de Arnda Bien, vamos con el capítulo de Eran S. 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 BRÍAVEZ